Información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallelupar, el canal de nuestra gente. Un juez de control de garantías libró orden de captura contra Neider Olaya Fuentes por los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento agravado señalado por su excompañera sentimental, una joven de 18 años, de golpearla, violarla y afeitarle la cabeza, cejas y sus partes íntimas delante de su hija de 3 años en hechos ocurridos en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Ante un juez con funciones de control de garantías, se adelanta la audiencia de disputación de cargos y medidas de aseguramiento por el delito de fraude procesal contra el cabildo gobernador del pueblo arruaco, Salwa Huico Torres. Al procesado lo acusan de actos de corrupción y malos manejos desde que se posesionó en dicho cargo. A 24 años de prisión fueron condenados dos venezolanos hallados responsables por la muerte del médico Walfrán Suárez en hechos registrados el pasado 17 de septiembre de 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. Según la versión oficial sucedió que los extranjeros ingresaron hasta su vivienda con el fin de hurtar algunas de sus pertenencias. El galeno forcejeó con ellos y fue golpeado y asfixiado hasta morir. Los delincuentes fueron condenados por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. El paso de una onda tropical es la causa de las lluvias que se han registrado últimamente aquí en el departamento del Cesar y la región Caribe. En municipios como Codasi y Pelaya se han registrado inundaciones en varios sectores. El Cesar hace parte de los departamentos donde regirá la circuncrición especial transitoria de paz que permitirá la llegada a la Cámara de Representantes de 16 nuevos miembros a nivel nacional para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. A estas curules podrán aspirar personas que sean reconocidas como víctimas del conflicto armado. Dos personas resultaron heridas luego de un incendio registrado la mañana de este martes al interior de un consultorio odontológico aquí en Valledupar. Donde al parecer por manipulamiento iban a hacer un trabajo de pintura y accidentalmente un muchacho accionó una mechera y con los gracios acumulados que había en el lugar se produjo un incendio. Olmedo Alberto Polo, sindicado de atentar contra la vida del abogado Germán Enrique Chinchilla el pasado 8 de agosto en el barrio Álamos de Valledupar fue enviado a prisión por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fallado en el municipio de Bosconia. Según las primeras versiones podría tratarse de Isidro Martínez quien salió de su vivienda hace una semana y se encuentra desaparecido. El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal donde adelantan la plena identificación del cadáver y las causas de su muerte. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias A 24 años de prisión fueron condenados dos venezolanos hallados responsables por la muerte del médico Walfrán Suárez en hechos registrados el pasado 17 de septiembre de 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. Según la versión oficial sucedió que los extranjeros ingresaron hasta su vivienda con el fin de hurtar algunas de sus pertenencias. El galeno forcejeó con ellos y fue golpeado y asfixiado hasta morir. Los delincuentes fueron condenados por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. Una condena de 24 años de cárcel le fue impuesta a dos migrantes venezolanos hallados culpables de la muerte a golpes y estrangulamiento del médico Walfrán Suárez en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. El juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento logró que los procesados aceptaran en un acuerdo con la Fiscalía su participación en el crimen y determinó sentenciarlos a prisión por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. De acuerdo con la investigación, Nelvin José Morillo y Adrián Eduardo Germen Díaz Romero ingresaron a la vivienda del galeno para cometer un robo, siendo sorprendidos por este, quien los enfrentó siendo golpeado brutalmente hasta morir. La comunidad al escuchar los gritos alertó a la policía cuyas unidades llegaron al sector capturando en flagrancia a los dos sujetos. En la audiencia de imputación de cargos a los dos extranjeros, la Fiscalía dejó claro que la víctima recibió una golpiza al punto de registrar laceraciones en diferentes partes del cuerpo, hematomas, sangre en el rostro y signos de asfixia mediante presión en el cuello. Al ingresar los policías al inmueble, hallan en el piso el cuervo sin vida del médico Wolfram Suárez con muchos golpes y laceraciones en su rostro y un lago de sangre. En la segunda planta de la vivienda estaban los dos capturados con un bolso en el que portaban un computador portátil y otros elementos, señaló. Suárez tenía más de 20 años de trayectoria en el área de salud y fue gerente encargado del Hospital Rosario Pumarejo de López. Otro es una persona que conocía a uno de los habitantes de esta residencia. Se inicia una discusión al interior de la misma y al parecer asfixian al médico. Esas dos personas son ciudadanos venezolanos los cuales están siendo judicializados en el momento. Los ciudadanos una vez escuchan los gritos y observan a una persona en el techo dan aviso a la policía y es cuando la policía hace presencia en el lugar y logra establecer la escena y da captura a las dos personas que se encontraban en el lugar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Un juez de control de garantías libró orden de captura contra Neider Olaya Fuentes por los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento agravado señalado por su excompañera sentimental, una joven de 18 años de golpearla, violarla y afeitarle la cabeza, cejas y sus partes íntimas delante de su hija de 3 años en hechos ocurridos en el corregimiento de la Loma de Calenturas Jurisdición del Paso Cesar Lamentablemente, sí, las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad cuando la Fundación reportó el caso de Caro ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el Centro Escucha El Centro Escucha en qué puede intervenir en psicología, en orientación de trabajo social, realizando las visitas psicosociales como se le hizo el caso a Caro Se hicieron observaciones para que la policía interveniera y se les enviaron oficios a la policía, a la comisaría se radicó el proceso ante la Fiscalía con número de espoato porque el caso de Caro ya había sido denunciado y se había solicitado con unas recomendaciones que ella fuera protegida Lastimosamente, el municipio no cuenta con la casa acogida medio familiar Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos Masla Restaurante Bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales Masla Restaurante Bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección, Carrera 15, número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como Arroba Masla Resto Bar Contacto 323-461-2786 Masla Restaurante Bar Un hombre de 30 años falleció al sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bosconia Específicamente en el kilómetro 6 hacia el río Orihuanibi al departamento del Magdalena La víctima fue identificada como Jason Armando Díaz Almeida Quien conducía una motocicleta que fue impactada por un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran El hecho se registró este lunes 30 de agosto en horas de la madrugada De acuerdo con el reporte de las autoridades, Díaz Almeida falleció en el lugar de los hechos Igualmente se conoció que agentes de la Policía de Tránsito y Carreteras del Cesar Realizaron una inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta la Unidad de Medicina Legal de Bosconia Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Valle Dupar Valle Dupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González La Villa Bolivariana es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase Se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valle Dupar, estamos construyendo un futuro en orden Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Edita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Un cuerpo en avanzado estado de descomposición Fallado en el municipio de Bosconia Según las primeras versiones Podría tratarse de Isidro Martínez Quien salió de su vivienda hace una semana Y se encuentra desaparecido El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal Donde adelantan la plena identificación del cadáver Y las causas de su muerte Al parecer se trataría de Isidro Martínez Quien estaba desaparecido desde hace una semana Un hombre fue hallado sin vida Y su cuerpo en avanzado estado de descomposición En un pozo ubicado cerca de la vía férrea En el municipio de Bosconia Cesar Al parecer se trataría de Isidro Martínez Quien está desaparecido desde hace una semana En esa población Sin embargo, las autoridades investigan Para determinar la identidad del cadáver Martínez padece Alzheimer Y en un descuido de sus familiares Salió de su casa con rumbo desconocido Tras el hallazgo del cuerpo en el pozo Los allegados de Isidro Indicaron que al parecer se trataría de él Debido a que las prendas de vestir Coinciden con las que él tenía El día que desapareció Pero las autoridades adelantan La investigación correspondiente Para esclarecer la verdadera identidad Dos personas resultaron heridas Luego de un incendio registrado La mañana de este martes Al interior de un consultorio odontológico Aquí en Valledupar Bueno, se hace un desplazamiento De la máquina número 15 Hacia la carrera 11 Con calle 10B Donde la Policía Nacional Nos reporta que posiblemente Hay un incendio en ese lugar En el momento que nos trasladamos Al llegar al lugar del incidente Obviamente encontramos que sí hubo un incidente El cual fue controlado por los propietarios Del laboratorio Un laboratorio clínico Donde al parecer por manipulamiento Iban a hacer un trabajo de pintura Y accidentalmente Un muchacho accionó una mechera Y con los gases acumulados que había en el lugar Se produjo un incendio En un taller de laboratorio dental ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas son cuantiosas Porque ahí se dañaron unos equipos Que tienen valores de 18 millones de pesos O un consultorio portátil Entonces las pérdidas ascienden Y herramientas de laboratorio Que ascienden a unos 30 millones de pesos Según el auxiliar de ontología Que estaba ahí en el momento del incidente ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia Que crea tecnología inclusiva Relevante y cool Con la Feria de Información y Servicios En la Ciudad de los Santos Reyes De Valledupar Isatex llegará cumpliendo Con todos los protocolos de bioseguridad Y la atención Con un equipo experto Que resolverá de manera inmediata Trámites pendientes Para facilitar el ingreso Y permanencia En la educación superior La Fundación Universitaria Del Área Andina Transversal 22 bis Número 405 Sector Callejas En los Jardines Tropicales En Valledupar Será el punto inicial Para las actividades presenciales Del 31 de agosto Al 3 de septiembre Destinada a usuarios Que asistan con cita Previamente agendada En este espacio El 31 de agosto De 2 de la tarde A 5 de la tarde Y el 1 y 2 de septiembre De las 9 de la mañana A 5 de la tarde Habrá capacitaciones Y mentorías De desarrollo De habilidades socioemocionales Encuentros culturales Académicos Y de relacionamiento Así como orientación De educación financiera Entre otras actividades En la programación También se contemplan Talleres de orientación vocacional Emprendimiento Y empleabilidad Que son adelantados Por el programa Comunidad ICTX Adicionalmente Se realizan Jornadas especiales De servicios Y orientación A nuevos usuarios De la entidad De crédito educativo Y estudios En el exterior En Aguachica Los días 1 y 2 de septiembre De 9 de la mañana A 5 de la tarde En la Universidad Popular Del Cesar Carrera 40 Vía al Mar Plazoleta Central Son 24,789 Jóvenes del departamento Que cursan sus estudios De pregrado Y posgrado Con el apoyo Del ICTX El 93% De estos beneficiarios Cuentan con subsidios Con donaciones de crédito O acceso a becas En Cesar 4,955 jóvenes Son usuarios Del crédito educativo Y el 67% De ellos Tiene subsidio En la tasa de interés Y en su gran mayoría Pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 19,782 jóvenes En el Cesar Tienen crédito Condonable A través de los fondos Que administra la entidad Además 52 estudiantes Cursan su formación Superior en el exterior Con programas De internacionalización Gestionados a través De convenios internacionales Debido a la pandemia Más de 954 usuarios De ICTX Han accedido Al plan De auxilios educativos Para aliviar Sus dificultades Con interrupción De pagos Reducción De tasa De interés Ampliación De plazos De amortización Y crédito Sin deudor Solidario Nueva clínica De santo tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valledupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis El miércoles Primero de septiembre Migración Colombia Comenzará la implementación De la segunda fase Del estatuto temporal De protección Para migrantes Venezolanos ETPB Que consiste En el registro Biométrico Para la toma De huellas Fotografías Y temas De datos Que permitan La plena Identificación Del migrante Venezolano En el país En el Cesar Hasta el momento 15 mil 684 ciudadanos Han solicitado Acogerse Al estatuto Temporal De protección Quienes Realizaron Con éxito Su registro Único De migrantes Venezolanos La encuesta La encuesta De caracterización Socioeconómica Identificación Que tiene una Vigencia De 10 años A efectos De confirmación De la cita Los venezolanos Deben ingresar A la página web De Migración Colombia Para saber Cuál es el lugar Y la fecha Asignada Además Recibirán un correo A la dirección Registrada Con la fecha Hora y lugar Donde será atendido De igual manera En el Cesar Se mantienen Los puntos visibles Que vienen funcionando En los municipios De Valledupar Agua Chica La Jagua de Ibirico O Chiriguaná En la Villa Olímpica Y Colasi En la sede Del Cuerpo de Bomberos Para que los ciudadanos Venezolanos Que se registren Como usuarios En el Estatuto Temporal De Protección A Migrantes Para otorgarles El permiso De permanencia Que les permitirá Gozar de derechos Laborales Y de salud En el territorio Colombiano Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres Y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir Contigo Los momentos Más especiales De tu vida En nuestra nueva Sede al norte De Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además De postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas Y cocteles Que le dan Un toque De elegancia Para un encuentro Ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras Redes sociales En Instagram Y Facebook Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería Y pintura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos A.B.S. Programación y calibración Electrónica del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Con todas Las aseguradoras Frente a LICA Calle veintidós Número catorce once Valle Dupar Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Superlink Llegó a brindarte Servicios de televisión E internet Al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate En nuestro call center Al trescientos Nueve doce Cero seis sesenta y nueve O visita Nuestras oficinas Superlink Tu mejor opción El paseo de una onda Tropicales En la causa De las lluvias Que se han registrado Últimamente Aquí en el departamento Del Cesar Y la región Caribe En municipios Como Codasi Y Pelaya Se han registrado Inundaciones En varios sectores En el corregimiento De Casacará Se reportaron Inundaciones En varias calles Y en la vía principal Se cayó un árbol Obstaculizando el paso Vehicular Lo que generó Largas filas Y un trancón Que fue superado Una vez que el envía Despejó el área Aunque no hubo Personas damnificadas Ni grandes afectaciones En la zona rural Del municipio De Agustín Codasi Se sintieron Los estragos De las recientes Lluvias Caídas En la zona Algunas calles Inundadas Y el desplome De varios árboles Afectaron La movilidad Y pusieron En alerta A las autoridades Que deberán Reforzar Las medidas Preventivas En esta segunda Temporada De lluvias Pronósticos De acuerdo Al boletín 242 De la IDEAN Para las próximas 24 horas En el departamento Del Cesar Se esperan Lluvias Entre moderadas Y fuertes Con probabilidades De tormentas Eléctricas Entre tanto Se mantiene La alerta amarilla En las cuencas Del río Cesar Y el Aribaní Con la atención A los municipios De Valle del Par Pueblo Bello Agustín Codasi El Copé Y la Jagua De Ibirico Chiriguanay Y Chimichagua En cuanto A los pronósticos De amenazas Por deslizamientos De tierra Se encuentran Con alerta naranja A los municipios De Chimichagua Manaure Balcón del Cesar Y Pailitas Mientras que La alerta amarilla Corresponde Agustín Codasi Chiriguanay Curumaní El Copé Y La Gloria El Jagua De Ibirico La Paz Pelaya Pueblo Viejo San Alberto San Martín Y Valle del Par Señor Enrique Buenas noches Habla con El inspector Del corregimiento Casacra Con Giancarlo Cobo Bueno Ahí haciendo Las evaluaciones Sobre la emergencia Que hubo En el día de hoy Con la ola invernal Aquí en el corregimiento Pues Los barrios Que se vieron Inundados Pues El barrio Fredonia Y el barrio Cantarrana Pues son los Los barrios Pues donde Baja toda Las aguas lluvias Por ahí Porque por ahí Donde están los canales Son canales Que están Bastante Sedimentados Tienen mucho Sedimento A la vez También mucha basura Y Pues por eso Se nos presentó La inundación Y además de eso Pues también De Del río Casacará Ahí como puede ver En las fotografías Pues también A raíz de De tanta lluvia Pues Todo el día Lloviendo Y la noche Pues también Se nos creció El río Casacará Pues Y como todas Esas aguas Lluvia Pues De la cabecera Del corregimiento Casacará Pues descansan Allá En el río Casacará Pues También Se nos Por eso También se nos Presentó La inundación En el Instituto Cardiovascular Cardiovascular Del Cesar Estamos Preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos Con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención Médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento Oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con un nuevo Concepto Multidisciplinario Que consta de Con fruta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención Veinticuatro Horas Instituto Cardiovascular Del Cesar Por el corazón Del valle